bienvenidos al canal de la alianza star bar hoy os traemos el tercer vídeo de las recomendaciones para el black friday en este ya dijimos ayer que ya vimos personajes farmeables y premium para ver qué trajes compramos en el de hoy serán personajes que valen cristales como ya sabemos sólo hay cuatro de momento que valen cristales son warlock en más pros dientes de sable y aysman en principio el año pasado salieron los dos que había este año suponemos que saldrán los cuatro entonces qué personajes nos interesa subir o comprar primero el mejor de ellos es en más pros con el traje fennig fight los que nos supondría 800 de cristales del traje 1250 para desbloquearlo y luego los packs de 800 nos va a costar subirlo de dos a cuatro packs de vídeos vale entonces nos saldrá con el traje incluido por unos cuatro mil cuatro mil y seis mil subidas más pros y dejarla en perfectas condiciones subida el traje mítico siete mil ocho incluso nueve mil si no tenemos ningún vale creo que nos saldría el coste no hace falta subir el traje mítico y menos con bios sin tener ningún tipo de base ya sorprende del traje ya pega una subida suficientemente grande vale tras en más pros el siguiente personaje que mejor va es hombre de hielo aysman aysman nos lo dan a todos los que tenemos aquí nos lo dan en seis estrellas a los warlock que warlock al ser adaptativo tiene unas relas distintas nos lo dan en seis estrellas y nos dan dos millones de oro luego hay que subir de los jeers y luego subirlo a t2 recomendamos subirlo a t2 utilizando los vales normales son nos arroyan tener 150 billones normal tras emma frost y aysman nos queda la duda adam warlock o dientes de sable dientes de sable ha recibido un traje ahora hace muy poquito y no es mal personaje sin el traje ya lo mismo que fue el primero del cual hicimos una review en este canal el primero o el segundo fue jack now y dientes de sable fueron los dos personajes con los que dejamos este canal así que os pondremos los vídeos para que veáis cómo hemos evolucionado de los inicios ahora y bueno dientes de sable lo tenemos también con traje lo que nos saldría también por unos 9.000 tener el traje mítico y si lo ponemos todo a tope es un grandísimo personaje así que el orden ahora mismo sería en más frost aysman dientes de sable y adam warlock es un personaje que habría que discutir si es recomendable comprarlo o no adam warlock te lo dan en tres estrellas este dos nativos y vale 6600 con los personas podrán 4.400 lo bueno son 4.400 y no hay que gastar más cristales está hablando de que en más frost y de sable y aiman son los 1.250 de desbloqueo más los 800 de vídeo más 800 de vídeo más 800 de vídeo en este no en este es 4.400 y ya está contras pero realmente estrella los otros van a 6 que más contra que adam warlock es un personaje malo realmente es muy malo solo tiene mucho que es conquista en conquista teniendo el personaje al máximo si puede ser que tumbe a fénix que tumbe a thanos y demás pero comiendo aquí 60 de aumento en defensa de energía del liderazgo cualquier otro personaje que te dé aumento de daño o te dé inmunidad ante las mermas te va a ser mucho más útil como líder la pasiva es revivar 60% que está bien pero hay muchos personajes que reviven morgana es mejor que warlock y revive silver surfer muchísimo mejor que warlock fénix millón de veces mejor que warlock y todos estos se pueden conseguir conseguir de maneras mucho más fáciles que más personajes tienen la vida de revivir brut por ejemplo también revive y bueno es que da igual que tenga los de revivir porque hay muchos que reviven y la pasiva atadura y probabilidad de perforar no vemos que sus pasivos tampoco son maravillas y después de ataque el más fuerte da un 3% de aumento en los ataques ataques de daño de energía un 73% y estamos viendo que los personajes nuevos dan 130 135 como vimos ayer con estas categorías es un personaje no recomendable porque me estoy parando en ello lo primero hay que considerarlo porque la rebaja es bastante grande de 6.600 4.400 son 2.200 cristales los que nos vamos a ahorrar con 2.200 cristales menos por ejemplo podríamos comprar prácticamente uno de los otros también según se escuchan rumores por reddit y por otras redes sociales warlock va a recibir un traje y una categoría de 3 a lo largo del 2020 dice en marzo febrero pueden ser verdad puede ser mentira lo que tenemos más o menos claro es una cosa warlock no sale en ninguna de las películas actuales del UCM lo cual no está reñido ningún calendario como por ejemplo sabemos que cuando salga la película de black widow o de viuda negra seguramente ese personaje va a recibir el t3 cuando salga la serie de loki posiblemente loki reciba t3 cuando salga la serie de winter soldier y falcon recibirán entre 3 alguno de los dos eso lo podemos prever entender o más o menos calcular eso pasado en todas las todas las películas por ejemplo en far far home recibió strange pero spiderman ya la tenían antes o en game lo recibió tanos hay que dejar claro que eso es un calendario que es bastante fiable de coger cada decir pues marzo la actualización será de vida negra vida negra vale warlock no está regido en ese orden tiene mayor libertad de colocación según rumores de internet va a haber una actualización ultimate o menos porque van a incluir el traje para nova para incluir traje para warlock y posiblemente un t3 para jugarlo también dicen que van a meter un traje para silversurfer que va a entrar cósmicos raider esos son rumores vale no hay nada seguro entonces a los que lo hayáis leído ese tipo de rumores y queréis confiar en que va a salir en febrero warlock arriesgaros comprarlo si sale el traje habréis hecho un triunfazo que no pues tendría un personaje para conquista y el que no juegue conquista pues a esperar que en vez de ser febrero sea antes del black friday del año que viene este vídeo va a ser muy cortito porque ya hemos presentado los cuatro personajes que hay y os hemos dicho que el orden sería Emma Frost con traje dientes de sable o sea Emma Frost con traje Iceman y dientes de sable con traje o sin traje tampoco es que sea el traje que más dispara el personaje de hecho en el ranking de trajes para comprar no lo hemos nombrado a él porque su traje ha pasado sin pena y sin gloria le da un 25% lo cual le va a dar un saldito pero tampoco para mucho más y bueno warlock ahí el que se quede arriesgar por tener ya todos los personajes de juego disponibles por comprar el personaje por si sale un T3 en un futuro le ponen un uniforme y lo cheten como ha pasado por ejemplo con cables tampoco le deben subir mucho pero si es cierto que ha habido un saldito de calidad quien quiera arriesgarse bienvenido sea ahora vamos a hablar ya que estamos hablando de cristales de dos personajes que también son de cristales pero no se pueden comprar van por otro por otro lado y es que si entramos en la sala del peligro vemos que aparece nega sonica vale como un personaje para comprar por cuatro mil cuatrocientos por cuatro mil quinientos cristales te regalan mil doscientos cincuenta lo cual ya está muy bien para comprarlo en el black friday tiene 60 días a partir del viernes te quedan 56 para conseguir sus vídeos para conseguir los cristales yo creo que da más que tiempo de sobra para juntarlo son 25 que nos dan al día por 30 que dura un mes vamos un poquito vale tampoco es que nos vayan mucho pero le sumamos prácticamente dos meses que vamos a tener ya son 1200 más el plus de 75 semanales que nos dan por los objetivos mensuales semanales son unas pocas de semana y sumaremos unos 2200 cristales sólo con las misiones diarias luego entre el duelo dimensional que se sacan bastantes cristales si se sabe jugar bien o si se tiran muchos cristales que podemos sumar en ese tiempo unos dos mil cristales más ya nos pondríamos en torno a los cuatro mil y quinientos cristales entre lo que nos den de inicios de sesión de llevar personajes a nivel 60 y 70 se saca tiempo da en conseguir la comprar la oferta yo esperaría mínimo al black friday a mirar todo lo que podemos comprar que no compramos y luego pensarnos comprar comprarla a ella también mucho habéis preguntado qué ha pasado con el personaje de richel sammer y es cierto que estos son compras de tiempo limitado y ahora para encontrar a richel sammer tienes que jugar sala del peligro y llegar mínimo a nivel platino vale y después tener la suerte de que en el cofre platino de la dengue complicado estamos hablando de que te pueden salir 18 personajes por cofre y después necesitas subidos para seguir subiendo la y subiendo le subiendo la la probabilidad de que te toque es una de 18 no es algo fácil vale pero una vez que la desbloque puede utilizar vales y ahí ya hay mucho más contento en su subida no sabemos si para el black friday van a hacer una oferta de poner esos dos packs más baratos o al menos de darnos la oportunidad de comprar este pack y el otro no lo sabemos no nos han dicho todavía lo que va a ser en el black friday cosa que en el marvel se está dejando demasiado caer porque normalmente otros años ya sabíamos el miércoles lo que íbamos a poder comprar el viernes incluso años que la oferta salían mucho antes entonces todavía estamos ahí diciendo mantendrán las ofertas año pasado darán más ofertas como decíamos nosotros todavía en ninguno de los años que ha estado el black friday han puesto de oferta los packs de las misiones épicas este año contando de que ya nos están sacando cristales por la sala del peligro y por las misiones épicas quién sabe si dirán de hacer una rebaja en alguno de estos pack como veis yo los tengo ya desbloqueado no me podía esperar a tener a fénix que son muchos años jugando como para andar sin sin tenerla pero es cierto que si alguien quiera fénix va a tener que pagar 6.600 cristales y en el caso de que haya una oferta en esto que nunca la ha habido lo repito nunca la ha habido pero si la hubiera sería la primera elección no dudéis que si hay una oferta aquí os compensa porque serían por un lado os darían todos los cristales de las misiones de deluxe quiera que no todas las recompensas deluxe yo por ejemplo los fragmentos de macra no los tengo recogidos porque no me han hecho falta o los tengo ahí guardados para cuando me hagan falta sacarlos pero te dan la bio de magnetos aparte de magnetos 6 estrellas más muchos cristalitos más oro entonces ya no es sólo que te permita desbloquear a fénix a strife oadón sino que te dan recursos a los cuales nadie le va a decir que no y luego como podéis observar tú me falta porque victoriosa no lo consigo subir no consigo subir los years de victoriosas se me quedan aquí atascados y no hay forma de subirlo pero bueno en cuanto a la supa tendré a doom estoy deseando y bueno de todo esto para dejar claro el contenido de este vídeo personajes de cristales que habría que comprar en el black friday sí o sí porque merece la pena mucho es enma frost con su traje fennix 5 el resto si queréis tener todos los personajes del juego desbloqueado bienvenidos sean yo por ejemplo ya los tengo casi todos me faltan sólo seis y posiblemente en el black friday compre ice man a dientes de sable y a warlock por tenerlos a todos ya que estoy a puntito de desbloquearlos a todos pues voy a intentarlo doom ya sabéis que está ahí también al listo me quedarían rachel sammer y negasonic más personajes de cristales y los cristales no son infinitos así que negasonic intentaré comprarla también el pack de los 4500 y rachel sammer se me pasó el pack de manera que ahora con rachel si voy a tener un problema para conseguirla pero bueno estos son problemas míos y bueno con todo esto tenemos los comentarios abiertos para que nos preguntéis literalmente qué queréis que qué creéis que tenéis que comprar no podemos revisar una cuenta por una cuenta y deciros este este y este pero si nos podéis preguntar con dudas más específicas rollo oye tengo el traje de tal le compro el siguiente traje tengo tantos cristales compro este y este y este esas preguntas cuanto más información nos deis mejor porque no podemos estar entrando en todas las cuentas de los comentarios mirando analizando todos los personajes y decir compra con ocho mil cristales este 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 y este y no compres este y este no nos va a dar tiempo no sería eficaz entonces cuanta más información lo pongáis en comentarios mejor podremos solucionar las dudas después si estáis de acuerdo o no con los personajes que recomendamos de cristales si creéis que warlock va a sacar el traje en breve si pensáis que esos rumores son todo mentira todo eso lo podemos poner en comentario y lo hablamos personalmente creo que warlock le pondrá un traje pero no va a ser en breve warlock recibirá un traje posiblemente para verano porque siempre hace falta un contenido en verano que guste que atraiga y una actualización con warlock con silver surfer y con nova si lo hacen bien podría ser que atrajes a muchos jugadores por lo consiguiente creo que sí recibirá un traje pero a largo plazo no al corto y dicho esto cualquier cosa no la ponen en comentarios espero que os sirvan estas recomendaciones que disfrutéis del black friday que disfrutéis de la nueva actualización y suscribirse que siempre se nos olvida decirlo pero un suscriptor más siempre se agradece y darle al like y nos vemos en el próximo vídeo adiós